¡Hey! Bienvenidos a Tixos Autos Hola amigos, soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas ¿Cómo está Lalo? Sergio, oye un programa más de marcas, ya nos quedan muy poquitas Muy bien, premium más que nada ¿no? Sí, 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 ¿qué te parece Volvo? ¿Empezamos con Volvo? Sí, claro Este, mira, estaba yo viendo aquí su website Que se me enojan porque lo veo, pero ni modo Así, porque luego nos dicen Oye, ¿y tal carro? Pues ya nos lo venden O sea, hay modelos que ya nos los venden Por ejemplo, empezamos con la XC60 La Subcrosser, aquí está en su website así O sea, no es que yo lo compro Mira, antes un poquito de historia reciente de Volvo Volvo llegó a México a finales de los años 90 Y en ese entonces, Volvo pertenecía a Ford Ford había salido de compras Al finales de los años 90 también Y compró varias marcas Una de ellas fue Volvo Compró Aston Martin Compró Jaguar Land Rover Y fundó incluso un edificio Hizo un edificio para todas esas marcas En Irvine, en California Se llamaba PAG El Premier Automotive Group Y bueno En esa época fue cuando llegó Volvo a México Le fue muy bien en un principio A la gente le gustó los coches La forma de seguridad Y que bonitos Y el diseño La gente le gustó Sin embargo, a mediano y largo plazo Los coches empezaron a mostrarse problemáticos No es sencillo vender en México Y muchas veces Las empresas extranjeras No creen En las explicaciones que les dan los locales Sobre el tipo de inversiones O adaptaciones que hay que hacer Para funcionar en nuestro país Y al no creer Se meten en problemas Volvo fue una de ellas Las francesas También les pasó lo mismo México es un mercado Extremadamente exigente Físicamente exigente Para los coches ¿Por qué? Porque somos los reyes De topes De baches De semáforos De polvo Y de altitud O sea, juntas todo eso O sea, somos el único mercado Grande en el mundo Que tiene todo eso O sea, Bolivia tiene mucho más Pero Bolivia es un mercado De 25, 30 mil coches anuales Y México es de 1.600.000 Entonces, de los mercados grandes México es el único que tiene eso ¿Qué implica eso para los coches? Un nivel de desgaste mucho mayor Que en otros lados Entonces, coches que duran mucho en Europa Llegan aquí y no duran nada Entonces la gente empieza a decir Mira, pues eso es una chingadera Se descompone cada rato Pues sí Y eso pasó con Volvo Entonces, como es normal En una marca premium Se descomponía el coche La gente iba a la agencia Intentaba arreglar Y pues salía carísimo Entonces ¿Cuál es la primera reacción De casi todos? Pues lo llevo con el tuercas Medio lo arreglo Y lo vendo ¿No? Y le dejo la bronca Al que viene Y le dejo la bronca Al que sigue Pues yo ya la viví Y adiós ¿No? Entonces El que seguía Compraba el usado Dice Mira, me compré un Volvo Que padre Súper seguro Bonito Chingón Acelera Y aparecía el problema De nuevo Y volvía el ciclo Entonces iba a la agencia Y pues no lo podía pagar Y hasta el tuercas Otra vez De ahí Me he ido a arreglar Y ya pasaba al tercero Y eso que empezó a hacer A dañar el valor de reventa De la marca en el país ¿No? Entonces Se esparció la fama De que son coches delicados Coches poco durables Caros de mantener Entonces la revenda Se fue hacia abajo El eslogan de Volvo En la época Que era For Life ¿No? Y For Life Significa Por la vida ¿No? El mexicano Lo distorsionó En For Life Que significa De por vida ¿No? O sea Porque compras uno Y no lo puedes vender O sea Esa distorsión Tanto que la marca Quitó ese eslogan Por lo menos de México ¿No? Y Entonces la marca Vivió periodos Muy muy complicados Ford decidió vender A sus marcas Alrededor de 2009 Por ahí 2000 No antes En 2007 Al final de 2007 Cuando llegaban Alan Mulally A Ford Decide vender Y Alan Mulally Lanza una política Que se llamó One Ford Es decir Ford tenía que concentrarse En la marca Ford Y no usar las otras Como distracciones Entonces vamos a vender A todas Vendieron incluso a Volvo Volvo fue comprada Por la China Geely ¿No? G-E-E-L-Y Y mucha gente Dice No Pues mira Si antes Con Ford De la mala Ahora China No Bueno ¿Cómo le va a ir? Pero Los chinos Tenían la ventaja De que Tenían mucho dinero Tienen la ventaja De que tienen mucho dinero Y la humildad suficiente Por lo menos en este momento Para entender que Con relación a la industria automotriz Tiene más que aprender Que enseñar Entonces metían Entonces metían el dinero Para que los huecos Hicieran las cosas Como deberían Entonces los huecos Tuvieron incluso Más libertad Para construir los coches Y más dinero Para invertir En nuevas tecnologías Que lo que tenía Cuando estaba En Ford Entonces los coches Empezaron a mejorar La primera generación Digamos Completamente nueva Ya diseñada Bajo El mando De Gilly Salió con la X90 Hace Dos años Poco más de dos años El segundo Es el S90 Actual Y Toda la gama De la marca Volvo Se va a cambiar En los próximos Dos años En 2018 El coche más viejo De Volvo Va a ser La X90 Que es Renovada Y es un carrazo Entonces Con ese Digamos Histórico Ven que la marca Tuvo una entrada En México Triunfal Luego un periodo Extremadamente difícil Que casi la saca Y ahora Está en un proceso De De renacimiento Entonces Dicho eso Vamos a los coches La X90 La X60 Perdón Que es El crossover Más chiquito De la marca Es Muy buena Camioneta En manejo En diseño Obviamente Todos los Volvos Son mínimo Cinco estrellas De seguridad Mínimo Decir que son Los coches Más seguros Del mundo Bueno En promedio Probablemente Si Pero No significa Que Un Mercedes O un BMW O un Audi No puedan ser Tan seguros Como un Volvo Incluso más Pero Todos los Volvos Son muy seguros Eso Si Es un hecho La X60 Es Es esto Buena Cabaneta Buen manejo Buen espacio Buena tecnología Pero Está por renovarse Muy pronto Entonces Yo le daría Una nota 7 No es todavía Tan buena Como la X90 Pero es buena Lo suficiente Como para merecer Eso Vamos ahorita A un corte Y regresamos Con más productos De la marca Volvo Vamos a un corte Pequeñito No se vayan Chicos Ya volvemos Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí En Tixos Y Estamos platicando De Volvo ¿Cuál era el precio De la X60? De la que hablamos 609 mil 900 pesos Me parece Buen precio Para el producto Que es ¿Seguimos? Si Seguimos Este ¿Quieres Seguimos Con lo de las Crossovers? Vamos O Le vamos Para arriba Si Vamos de arriba Para abajo Perfecto En orden Ok El S60 Es otro producto Y va a ser Renovado pronto Muy buen coche En especifico El S60R Es un coche Que puede ser Deportivo Y cómodo A la vez Carraso En muchos aspectos No le siento El mismo aplomo De un Alemán Pero Se acerca Le daría 7 Ok Ese vale 514 mil 900 Empieza en 514 mil Hay que decir Que esos son los precios Digamos Los más baratos De cada uno De esos El S60 Cross Country Es lo mismo Pero Solo una versión Diferente Con un precio Un poquito más Elevado Más potencia Etcétera Sigo manteniendo La nota 7 Ok Vale 659 Luego S90 El S90 Híjole Que Que buen coche 9 Para el S90 Cómodo Rápido Tecnológicamente De lo más avanzado Que puedes encontrar En el mercado El El único Digamos Problema Del S90 Primero Estéticamente No me gusta La parte trasera El frente Se me hace hermoso Pero la parte trasera No es mucho El otro Digamos Problema Si es que Lo quieres ver De esa manera Es que Su tamaño No encuentra Un tamaño Equivalente En la competencia Lo comparas Con un Mercedes Benz Y es más grande Que un clase E Pero más chico Que un clase S Lo mismo En BMW Es mayor Que un CD5 Pero es más chico O menor Que un CD7 Entonces El que más se acerca Es Audi Con el A6 Pero aún así En el S90 Como que es un poquito Más grande En fin Es una cuestión De gustos A lo mejor Para ti Es justo El tamaño Adecuado Si claro O sea Depende Del cristal Con que se mire Pero gran coche 9 994 mil pesos Vale Ya casi un millón Por ahí empieza Hay versiones De un millón 250 Por ejemplo Ok Y luego Hatchback B90 B40 B40 Perdón Si Mira Es que buen coche Es el B40 En manejo En En diversión O sea Yo me acuerdo La primera vez Que lo conduje Fue Comenté Que era La primera vez Que consideraba Yo un auto Volvo Por cualquier tema Que no fuera La seguridad ¿Sabes? Porque en general Dices No pues compro un Volvo Porque es seguro Esa es La motivación Principal Para comprar Un Volvo Es la seguridad Pero el B40 Es tan bueno Se maneja Tan bien Que incluso La seguridad Pasa a segundo plano Lo compras Porque es divertido Es bonito Es agradable ¿No? Muy buen coche Le doy 8 Porque está a punto De renovarse No porque no merezco Una nota mayor 409 mil 900 Vale Y la cross country También B40 Cross country Pasa lo mismo Que con el S 60 También está por renovarse Es el mismo coche Solo una versión Distinta Le doy También la misma nota Y la B60 Que es el mismo Otra vez lo mismo De mi un coche Pero en guayín Me gusta aún más Que el B40 Pero tiene menos mercado Entonces por eso Le bajaría un poquito De la nota A una nota 6 Por la reventa Es lo que te iba a decir Los guayines Pasaron de moda En México Son terribles En Europa Menos terribles Pero están Están a la baja Están a la baja Globalmente De salida ¿Verdad? Y XC60 Ya hablamos XC90 La única que nos queda Gran camioneta Yo creo que Solo hay una Que me parece mejor Que la Audi Q7 En ese segmento La XC90 Me gusta más Que las Mercedes Que las BMW Incluso me parece Más interesante Que Porsche Como vehículo Para todos los días No es tan deportivo Como Porsche No tiene los mismos Terminados Que una Porsche Pero es un vehículo Más orientado Para el La Porsche Es un 911 Más alto La Cayenne Pues Un 911 Más alto Pero el espacio No es tan abundante ¿No? O sea Es bueno a secas Y la XC90 Tiene todo Incluso una tercera Fila de asientos Es una gran camioneta Le doy nueve También 929 mil Ahí empieza También puede llegar Arriba del millón Doscientos Millón trescientos Este Pues ya se nos acabaron Ya se nos fue El tiempo Muy bien Gracias Sergio Bye Adiós Si te gustó el video Dale click aquí Saludos a mis amigos Colombianos Si quieres ver más videos Dale click aquí Saludos a mis amigos Altyaz Saludos a mis amigos